Hola a todos, el día de hoy les traemos un nuevo capítulo de One Punch Man, el cual se titula el arduo camino hacia la cima, y pasamos directo a la acción, Garou se topa frente a frente con Genos, quien lo ataca cuerpo a cuerpo debido a que no importa cuantas veces le quiera disparar su incinerador, Garou siempre ha aplicado su técnica de ponerse frente a los héroes para que Genos no ataque, la batalla está a favor de Genos pues está en plena forma, mientras que Garou envenenado está aplicando toda su astucia para continuar evadiendo los ataques mortales de Genos, sin embargo cada momento que Garou pelea lo vuelve más fuerte, más enfocado y empieza a utilizar técnicas que no son propias de él, como las de Watchdog Man, al caminar en cuatro patas sus movimientos se vuelven más difíciles de predecir, mientras avanza la pelea Garou logra arrancarle el brazo a Genos, pero esto solo fue parte de la nueva técnica de Genos, pues permite que al arrancarle el brazo este le capture y lo encierre por medio de una cuerda metálica, Genos respeta a Garou pues le dice que ahora entiende el por qué los demás héroes no pudieron vencerle, pero que también porque lo respeta lo eliminará de inmediato, Genos prepara una ya no onda incendiaria, pero la tenacidad de Garou permite liberarse antes de ser asesinado, incluso podemos ver que sus ojos ya presentan signos de estar entrando en un modo muy parecido al de los monstruos, sin embargo refuerzos llegan para Garou desde las entrañas de la tierra, una decena de monstruos llega a ayudarle contra Genos, además de ofrecerle un puesto de ejecutivo dentro de la asociación de héroes de Moses, mientras tanto en la habitación de King, Saitama está por ganarle a King, mentira, Saitama nunca le va a poder ganar en videojuegos a King, incluso King le dice a Saitama su problema, él siempre ataca de frente y es demasiado predecible, tras dejarlo humillado reciben la noticia de ayuda y van a encontrarse con Genos en el parte, pero regresando a la pelea, Genos ha eliminado a todos los monstruos y se dispone a eliminar a Garou, pero en eso llega Bang lanzando por los aires a Garou y pidiéndole a Genos que le deje a él y a su hermano terminar el trabajo, Genos acepta y tanto Bang como su hermano muestran porque son maestros de artes marciales, y con ello acaba el capítulo, sin embargo continuaremos con las teorías, al parecer Genos aprendió que es normal que lo desmiembren, así que va a aprovechar todo lo que pueda al respecto, también después de miles de capítulos por fin Garou está siendo apaleado por Bang, sin embargo debemos tomar en cuenta que ha tenido más de 10 batallas seguidas, está envenenado y no ha podido descansar de ninguna de ellas, el nivel de Garou está muy por encima de los héroes clase S promedio y esta vez vimos como poco a poco fue rompiendo su limitador, haciéndolo cada vez más un monstruo, y eso es todo, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo, gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.